La misteriosa y trágica muerte de Ángeles, esta chica de 16 años, comienza a tener las miradas puestas ya cada vez más en su entorno más cercano, porque ya no quedan dudas de que regresó a su casa después de la clase de gimnasia, lo prueban en las imágenes de las cámaras de seguridad, también ahora el indicio cierto revelado por la psicóloga de que había dejado sus llaves dentro de la casa. Pero la pregunta es ahora, ¿quién sabe del crimen? ¿Quién la mató? ¿Quién está encubriendo? ¿Quién miente? Ángeles salió de su casa el lunes y una cuadra más adelante. A las 8 y 48 minutos, su paso fue registrado por las cámaras de seguridad de un edificio. Con su moral, sus zapatillas blancas y negras y su uniforme escolar deportivo, se dirigía a su clase de gimnasia, que terminó a las 9 y 45 minutos. A las 10.05, la misma cámara grabó al adolescente regresando hacia su casa, tan tranquila como antes, y con su moral. ¿Prueban estas imágenes que Ángeles entró a su departamento? No. Pero al allanar la casa, la policía encontró el moral y las zapatillas. Yo estuve con mi hija a las 8 de la mañana, desayuné con ella, nos despedimos, yo me fui antes, ella se quedó porque salía un poquito más tarde, y ese fue el último momento que vi a mi hijo. ¿Cómo? ¿No volvió a la casa? No volvió. No volvió. Ángeles sí volvió a su casa. Lo sugerían las imágenes y lo probaban el moral y las zapatillas, distintas a las que hallaron en su cadáver. Ángeles entró al departamento. Pero las cámaras de seguridad que están ubicadas en el trayecto que ella también hacía para ir al colegio en el turno tarde, no la vieron pasar. ¿Cambió de camino para dirigirse a la escuela o no salió de su casa? Y si salió, ¿cómo hizo para abrir la puerta sin sus llaves, que estaban en la casa? Lo reveló esta tarde ante la justicia María Elena Leuci, titular de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación, que asistió a la casa de la familia el martes por la tarde, cuando recién trascendía el hallazgo del cadáver y ya se hablaba de un ataque sexual. En la mesa de la entrada del living había dos llaves con una tirita como de 10, 12 centímetros en color celeste. Entonces yo le digo a uno de los hermanos, al más chico, le digo, ¿por qué no guardás estas llaves? Que se van a perder, porque hay mucha gente. Y entonces él me dice, no, son las de Ángeles. Y no le dio importancia y las llaves quedaron ahí. Según María Elena, la fiscal que investiga el crimen de Ángeles consideró valioso el dato de las llaves y le agradeció que se presentara voluntariamente. Me agradeció mucho porque me dijo que era muy valioso todo lo que yo había dicho, aparte de todo lo que conté de lo que vivía ahí adentro, desde lo que fue pedir que buscaran una muda de ropa para cuando les entregaran el cuerpo y la respuesta de la mamá fue, ya lo tenía pensado, voy a usar el vestido que usó para los 15. La mamá de Ángeles, la abuela, su hermano biológico mayor y uno de sus dos hermanastros entraron a la fiscalía en silencio para declarar en calidad de testigos. La familia ensamblada estaba incompleta. Faltaban el hermanastro menor y el padrastro de la vida. No hay nadie en la familia, ni fuera de la familia, en los entornos de la nena, como en los entornos de la mamá, del papá, míos, que tengan que ver con el nada. No existe nada. El padrastro y la mamá dijeron el martes que la compañía de telefonía les había informado que desde el celular de Ángeles se realizó una llamada al banco el lunes del homicidio. La empresa hoy negó la existencia de llamadas salientes desde el teléfono de la adolescente. La familia también dijo que Ángeles no tenía novio. Un encargado vecino contó hoy que la vio acompañada 15 días atrás. Fue una tarde que yo bajé y la encontré frente al edificio de la mano de un chico, un poquito más alto que ella, no sé si era del mismo colegio o era de parca cerca, y haría dos semanas atrás. Ángeles tenía un novio oculto. El encargado la vio de la mano con el chico una sola vez. El encargado del edificio de Ángeles todavía no habló. Sí lo hizo, en cambio, el portero suplente. Vos sabés que el portero titular, el que vos estás supliendo, hoy está en la vista de todos. Porque justamente pide licencia el día que muere la chica. No sabía nada. Bueno, ¿qué nos podés decir de él? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está? Está enfermo. ¿Vos lo conocías? ¿Tenías buen trato con él? No, nada. Me dio la llave para que me quede acá y nada más. Me explicó las cosas y... ¿Ese encargado vive acá en el edificio? Sí. El cuaderno de comunicaciones que Ángeles llevaba en su morral apareció tirado en la General Paz cerca del cruce con Balvin. De casualidad lo encontró un barrendero, lo abrió, leyó el nombre que conmociona al país y lo aportó a la justicia. Los investigadores intentan saber de qué manera llegó este objeto clave para la investigación hasta este lugar, si fue depositado por alguien o fue arrojado desde un auto en movimiento.